Hola, soy Jorgelina Durán, gerente de salud y bienestar de Humanos Seguros y junto a Víctor Luna, coach de bienestar de Integra RD, te damos la bienvenida a este espacio de los miércoles de bienestar, en donde de la mano de expertos te daremos las herramientas para que puedas alcanzar el equilibrio entre salud y bienestar que persigues. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de los miércoles de bienestar de Humanos Seguros y en el día de hoy vamos a celebrar a lo que celebramos este mes de mayo, las madres, esos seres que nos enternecen el corazón de cualquiera y nos enseñan todo lo que debemos aprender sobre nosotros mismos y también sobre bienestar, aunque quizás no siempre lo practiquen ellas mismas, ¿verdad? Entonces, para esto nos hacemos acompañar de Bianca Melo, quien es una mujer resiliente, madre de Leonardo y madre de Lorenzo, speaker internacional, autora del libro Camino hacia el amor propio, empresaria, experta en resiliencia, amor propio y autoestima y junto a ella vamos a conversar respecto del bienestar integral de las madres. Bienvenida, Bianca, a los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Muchísimas gracias, un honor grandísimo para mí estar aquí, qué bueno pues saber este tema que lo acuñamos y dedicarle este tiempo pues a las madres, a personas que dedican su tiempo, su vida y que también necesitan que les dediquemos como estos espacios para su crecimiento y sobre todo bienestar. Definitivamente, definitivamente. Y Bianca, yo tengo una curiosidad, ¿cómo tú percibes la maternidad desde los libros, desde la teoría, desde la maestría, desde la psicología a este rol que ya encarnas de ser mamá? ¿Cuál ha sido la diferencia más impactante que has visto? Mira, yo pienso que deberíamos irnos por la similitud, que es ninguna. Ninguna, ninguna. La verdad es que lo que pudiera decir los libros, lo que pudiera decir la teoría, incluso personas. Yo digo que la mejor mamá, la mejor madre es esa mujer que todavía no tiene hijos. Ella tiene todos los recursos de crianza, de manejo con su familia. Entonces ha sido muy distinto. Incluso pienso que la maternidad me cambió. Incluso la visión empresarial, laboral, como terapeuta, me cambió cuando ya tuve a mis hijos y pude entender. Sí reconozco que la maternidad es distinta para cada quien. O sea, una mujer no necesariamente se va a sentir como yo me sentí con mis hijos. Lo respeto, lo puedo entender. Cada quien viene pues con una historia. Y para mí, te puedo decir que fue muy distinto pues lo que yo había escuchado de la maternidad a poder vivenciarla. Y ha sido una experiencia maravillosísima. Yo siempre digo que es el rol que más amo. O sea, yo amo mi carrera, amo todo lo que he hecho y he logrado. Y te puedo decir que mis hijos son los que me llenan el tanque. Han sido mi fuente de mayor inspiración y cada uno de ellos me ha exponenciado desde que llegaron. O sea, desde que mis hijos llegaron a mi vida, exponenciaron mi existencia. Definitivamente. Wow, qué valioso. La verdad es que escuchando lo que dices y como comentabas que tu experiencia no necesariamente es la misma para otras madres. Yo estuve indagando un poquito porque yo soy muy de estadísticas y la verdad es que revisando algunos datos pues me gustaría compartírtelo para que tú me des tu mirada en ese sentido y si experimentaste que tal vez no, alguna de las que te voy a comentar. Por ejemplo, mira, dice que de un 10 a un 20% de las madres puede presentar depresión postparto y que un 15% de las madres pues también puede experimentar ansiedad durante el embarazo y posterior a este. Lo que más llamó mi atención fue el tema del trastorno del sueño, que yo pensé que era un poquito más alto, así que pongo en duda la cifra, que dice que un 64% de las madres pues experimenta trastornos del sueño y un 43% se sienten solas en ese proceso. Entonces, yo me pregunto, entre la ansiedad por esta nueva etapa, que es algo nuevo que se esté experimentando, ser madre, esposa, el tema de la lactancia, el tema del trabajo, de la familia, de cuidarme a mí misma. La carrera, o sea, ya me cansé solamente como que de mencionar tantas cosas que se tienen que tomar en consideración, tantos roles que hay que vivir. Entonces, teniendo eso en consideración, ¿se puede ver afectada la salud mental de la madre? Sí, sí, por completo. Y vamos a también incluir ahí en esas estadísticas una que es muy importante y es la de lo que es esa nostalgia postparto que en inglés le llamamos baby blues. Un 80% de la mujer en su postparto puede experimentar lo que es esa melancolía postparto o baby blues. Quiere decir que si tú tienes un grupo en las redes sociales o un grupo, ¿verdad?, de esos que se conectan con las madres y hay 10, 8, va a vivir en las primeras dos semanas postparto lo que le llamamos baby blues o melancolía postparto. Esa es la antesala a la depresión postparto. Tiene síntomas muy similares, pero esto tiende a remitir en las primeras dos semanas. Entonces, sí, el 20% de las mujeres en su postparto puede también sufrir de depresión y eso no tiene que ver con personalidad, ni con estilo, ni con que es una mujer. O sea, no es algo que podamos hacer un juicio de valor de que por eso le pasó, sino que es algo químico. ¿Ok? Las enfermedades mentales dentro del postparto que están, depresión, ansiedad, estrés postraumático por traumas que pueden ocurrir durante el embarazo y postparto, durante el parto, durante el postparto, cualquier tipo de pérdida puede generar un estrés postraumático. La psicosis, que es la más desgarradora porque es el cuadro que puede ser y representar un peligro más grande para la madre. Y también tenemos la bipolaridad que se puede presentar. También son estas cinco, pues, enfermedades que podemos ver con más frecuencia dentro de la parte postparto. Entonces, realmente esto ocurre por factores asociados químicos, de que incluso genéticos. Yo le digo a toda mujer, mira, pregúntale a tu mamá o a tu abuela, no le pregunte por depresión, pregúntale por tristeza, pregúntale por frustración, llantos que tuvo durante el postparto, para ver si de casualidad hay algo que podamos observar ahí. También factores medioambientales, relaciones, la logística de lo que es la vida familiar, que también puede contribuir a estos cuadros. Entonces, también hay otra cosa que ocurre, y es la madrescencia. Cuéntame más. La madrescencia es ese proceso en donde paso de ser mujer a ser madre. Es como una adolescencia, ese niño que se convierte en un adulto, y esa etapa le llamamos adolescencia, pues la mujer pasa por la madrescencia. Y en la madrescencia tenemos que reestructurar mi mentalidad, adaptarme a pensamientos, prioridades, cambios que ocurren. Pues, a veces nos enfocamos más en el baby shower, en qué vamos a hacer en la habitación del bebé, y no nos enfocamos en todos estos cambios que vamos a tener que enfrentar. Y entonces, cuando todo viene y ocurre de manera impactante, impresionante, mucho al mismo tiempo, es donde se produce, ahí es donde el cerebro en su proceso de adaptación, pues, debutan todas estas enfermedades mentales que se dan, señores, dentro del postparto. Pero entonces, llega la vergüenza, yo no debería sentirme de esta manera. La culpa. La culpa, y ahí es donde muchas mujeres se tragan todos estos pensamientos, sentimientos, todo esto que está ocurriendo internamente, y por eso a veces tienden a no recibir ayuda, o que los cuadros se hagan más complicados en el tiempo, porque no se dan ni siquiera la oportunidad de decir, me está pasando esto. Bien, Kai, desde tu mirada, porque tú eres psicóloga, tú eres experta en temas de salud mental, y experimentaste alguna de estas situaciones. ¿Cómo abordaste el tema desde la profesional? Decir, mira, yo estoy pasando por esta situación, pero no necesariamente atino a conectar con el profesional, porque estoy pasando por esta situación de madresencia, como tú dices. ¿Cómo fue eso para ti? Mira, yo soy un caso excepcional. Cuenta. Porque yo lo que me pasa, lo hablo. Ok. Y desde el momento en donde a mí, incluso como profesional, me está pasando algún pensamiento, yo sí atravesé por un proceso de depresión, pero no durante el posparto. Ok. Pero desde el momento en el que yo lo identifiqué, yo tenía 10 años trabajando con depresión, y desde que comienzo a darme cuenta de los síntomas, dije, espérense. Alerta. A mi colega, sí, 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 sí. O sea, en ese caso yo me doy el chance de ser vulnerable, entendiendo que soy antes de psicóloga humana. Claro. Entonces, en ese sentido, me doy el permiso de recibir la ayuda que necesito en un momento puntual. Tuve esto, el tema de la depresión lo tuve más por temas químicos de una situación de salud muy complicada que tuve, y fue como prácticamente consecuencia de. En la madresencia, te puedo decir que yo me anticipé a los cambios, y yo hice una reestructura antes de tener a mis hijos, de cómo yo quería manejar mi vida laboral, de cómo yo quería tener la estructura familiar. O sea, yo sí hablé de estas cosas con mi entorno, de cómo íbamos a dividir las tareas, de cómo íbamos a reestructurarnos, al tiempo que yo iba a estar dedicándole a la familia, y cómo que pude hacer ese balance, y le di importancia a estas cosas que no necesariamente comúnmente se le dan importancia. Entonces, en mi caso, yo pude como anticipar muchas cosas, y pienso que eso tuvo el efecto de que pudiera atravesar estas etapas en ese bienestar, porque lo anticipé, pude como… Eso, lo que le llamamos factores de riesgo, lo tenía muy bien identificado, y pude como integrarlo. Mis hijos están muy integrados a mi dinámica. Entonces, también reconociendo que si necesitaba ayuda también, pues con toda libertad, vulnerabilidad, y sobre todo, valentía. Señores, eso requiere ser muy valiente, como para decir, en una etapa como esa de… Por ejemplo, muchas mujeres que vienen a mí en etapa perinatal, lo más duro para una mujer es decir, no conecto con mi bebé. Esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo me imaginaba. O sea, Bianca, no quiero a mi bebé, y muchos de estos argumentos los recibí a una y otra vez en la consulta. Guau. Fíjate qué interesante algo que tú mencionas, y es que tú te preparaste, te planificaste, y también manejaste, pues, la situación a partir de la profesión. Y eso es súper interesante, y sobre todo reconocer que los niños llegaron a tu vida, y no que tú te adaptaste a la nueva vida que obtuviste a partir de tenerlos. Mira, en ese sentido. Mis hijos… Yo viajo sola con mis hijos. O sea, en el sentido solo, mi esposo y yo no tenemos nana. O sea, yo no tengo nana, y yo me involucro con ellos, pero ellos están muy integrados a lo que es la vida. Nosotros somos aventureros, nos gusta acampar. Mis hijos de chiquitico acampan. Nos vamos de viaje juntos. Y pienso que en esa conexión que he logrado con ellos, pues, ha hecho toda la diferencia. Reconozco que esa no es la realidad de toda mujer. Claro. De que hay muchas mujeres que están, pues, tienen sus trabajos, su vida laboral, tienen una demanda. Y yo diría que incluso en esos mismos contextos, independientemente de cuál sea tu realidad, que no necesariamente es la mía, tú puedas integrarlo. Lo que yo sí digo y pienso es que de la forma en la que esto va a ser más fluido y va a ser una danza que te vas a disfrutar, es si integra a tus hijos a tu dinámica. Claro. Si integra a tus hijos a la dinámica de tu familia. Si no necesariamente dejas de hacer las cosas que te gustan. Tú hablabas de que corres. Yo comencé a correr y hace unos días, por ejemplo, mi chiquitico Leonardo, que tiene 10 meses, no se dormía. Eran las 4 de la mañana y él se despertó. No lograba como conciliar el sueño nuevamente. Son las 5 de la mañana. Veo que sale un poquito como un destello de luz. Y dije, ¿tú sabes qué? Este cuerpo caribeño se va a correr. Me puse los tenis, me amarré el canguro, entré a Leonardo y me fui, señores, a caminar con mi bebé. Duré una hora ahí ejercitándome. El bebé se durmió. Caminando. Y ahí ganamos todos. Claro. Todos. Ganamos bienestar, ¿verdad? Claro. Bienestar. Viendo la dicha que tiene Bianca de que tiene cierta flexibilidad con el tema de sus horarios y de ese diseño que ella hizo de su dinámica, no todo el mundo, como tú bien decías, tiene esa posibilidad. Entonces, pensando en la empresa, lo que las empresas pueden ofrecerle a esas madres ahora en esa oferta laboral, ¿tú considerarías que esa flexibilidad, o sea, qué podrían las empresas ofrecerle para atraer y contratar y mantener esa empleomanía tan valiosa como son las madres? ¿Tú crees que eso tendría gran valor? Uf, yo pienso que cualquier mujer que le diga, mira, si en algún momento tus hijos se enferman y tú necesitas estar, tú vas a tener la oportunidad de estar. Esa mujer va a amanecer adelantando cualquier trabajo que necesite por tan solo poder estar agarrando la mano de su bebé en un momento donde la necesita. Porque los niños, los bebés, las primeras etapas, primera infancia, una de las cosas, no necesitan cosas, no necesitan juguetes, no necesitan cantidad de cosas, lo que necesita es presencia. Entonces, si tenemos una empresa que te da la flexibilidad de poder estar en esos momentos críticos donde verdaderamente un niño, una niña, un bebé necesita una madre, yo pienso que esa mujer va a estar dispuesta a darlo todo por esa empresa. Por esa oportunidad de poder estar presente. Mira, yo te voy a contar desde mi experiencia. Mi mamá entró a trabajar, mi madre, que le mando un cariñoso saludo. Mi madre comenzó a trabajar cuando yo tenía un año en una institución y duró 40 años de servicio para la misma. Y yo, ella trabajaba en Jaina, o sea, estábamos como a 25 minutos aproximadamente de la ciudad. Y sin embargo, yo no te puedo decir que yo experimenté una falta de la figura materna en mi casa. Nosotros somos cuatro varones. ¡Guau! ¡Latino! Y en los 40 años de servicio, yo no experimenté que me faltara esa figura. Porque siempre estaba al teléfono, al pendiente, la tarea. O sea, siempre estaba ahí. No lo sentí. Sin embargo, yo reconozco que quizás no sea la situación regular. Ahora viendo como que el entorno no es la norma. Entonces, ¿cómo manejarlo en el hecho de que tú no necesariamente estás? ¿Cómo se puede mantener esa presencia? Mira, se me acaban de parar todos los pelos. Es verdad. ¿Cómo que lo sentiste? Se me pararon todos los pelos. Y te diría que ella tuvo la capacidad de trascender lo que es la física. Sí. Trascendió la física y te regaló presencia desde los canales que tenía. Y aquí, y a través de este testimonio tan hermoso que nos traes, conecto con que una de las cosas más importantes es hacer tú las paces con tus decisiones. Es tú apropiarte de tu decisión de trabajar para una empresa y desde ese lugar, como en esa paz, en esa seguridad de que esto es lo que quiero, de que este es mi trabajo, de que lo asumo, entonces voy a trascender la física y voy a poder estar independientemente de que físicamente, no necesariamente, pueda dar ese respaldo. Te lo digo porque el conflicto llega cuando tengo la vida laboral, pero vivo la vida de la maternidad con culpa. Y eso los hijos lo sienten y se dan cuenta. Ok. Entonces, si lo vivo desde la culpa, estoy en el entorno laboral, asumo la responsabilidad laboral, cumplo el horario laboral, pero cuando llego a casa, miro a mis hijos con culpa, con yo debí de haber estado, con lo que yo, donde yo debí de haber podido intervenir, entonces pienso que la mujer que va a poder en estos tipos de escenarios de alguna manera trascender la física y poder ofrecer ese amor independientemente de que no esté en esos momentos, va a ser con, asumo la responsabilidad de la decisión que tomo de mantener y sostener este trabajo. Y ser mamá. Y ser mamá. Sí. Y te digo algo, que también quizás haya un componente de culpa ahí. Las madres también se limitan hasta cierto punto de permisos, de situaciones, de, no, yo no puedo hacer esto porque tengo esta situación, sin pensar que quizás la empresa tiene, de manera implícita, la flexibilidad que se requiere para ser mamá, porque entiende de dónde viene. Y eso de pronto quizás le pueda dar un poco de paz a la madre que decide ser mamá a tiempo completo y también ser profesional a tiempo completo. Porque en mi caso, en el caso de mi madre, se pudo. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y también reconociendo, como aquí hemos reconocido por diferentes escenarios de la vida laboral, de la vida familiar, también reconocer que no todas las empresas tienen esta flexibilidad. O sea, ok, entonces también hay mujeres que se ven en la necesidad de, tal vez, ni siquiera tienen la puerta o el camino o el reflejo de posibilidad de poder acceder a este tipo de cosas. Y también ahí entonces se le hace muchísimo más complicado. Yo quisiera abordar, Bianca, un tema del que quizás no se habla mucho, el tema de las madres solteras. Que estamos hablando de que en República Dominicana ronda el 30% de hogares que están liderados por madres solteras. ¿Cómo impacta esta situación? Que quizás no es tu caso y quizás no es el caso de mucha gente, sin embargo sí existe. ¿Cómo impacta esta situación en el bienestar de la madre, en el bienestar de esos niños y cómo impacta en la sociedad que produce niños en estas situaciones? Fíjate, yo pienso que es una de las posturas más complicadas porque la verdad es que cuando tú tienes un entorno que te sostiene y posiblemente un entorno directo que pueda sostenerte, pues la vida, yo digo que para criarse necesita una tribu, señores. Se necesita una tribu para criar, entonces lo que más necesita tal vez esta mujer, pues sí, la verdad es que va a ser posiblemente la que más se postergue, tal vez va a ser la que ande tal vez más deprisa, más apresurada, tiene más responsabilidades, tal vez más cargada. Sí, y es también la que va a requerir de mucho más cuidado, apoyo, presencia. Entonces, la verdad es que me gusta, me encanta darle su lugar a estas mujeres, las admiro porque pienso que hay veces que quien tiene pareja, quien tiene una mamá, quien tiene tal vez algún apoyo, en algunos momentos inclusive con esas personas en tu entorno, se vuelve un reto varios momentos, en muchísimos momentos se puede volver un reto. Y estas son mujeres que hay veces que se tienen a ellas mismas. Entonces sí creo mucho en estos grupos de apoyo, en estas personas que pueden dar sostén, en respaldarse de amigos, de familia, de tal vez contextos que ofrezcan grupos de apoyo, hay muchísimos grupos de apoyo. Entonces tal vez desde otro ángulo ver cómo se crea esa vida en sociedad para permitirse, porque es sola, sola, la verdad es que es muy cuesta arriba y sin duda va a tener un efecto y un deterioro en su salud mental. Eso te lo puedo asegurar, que el que lo hace solo, sin ningún tipo de respaldo, va a tener un detrimento en algún área de su vida, o emocional, mental o físico. Eso, no hay cuerpo que lo tolere. No hay más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dicen por ahí. Mira, yo quisiera aprovechar tu expertise en autoestima, en resiliencia, y sé que estas habilidades son esenciales para que los niños de hoy en día, pues la incorporen en su vida. Eso junto con la educación en el hogar, para mí son pilares importantísimos, para que el niño los adquiera. Entonces mi pregunta viene, ¿qué recomendaciones tú podrías darnos para que la madre, o bueno, siento que no es responsabilidad de la madre sola, es de, en caso de que sea un hogar funcional, pues debería ser responsabilidad de ambos padres. Pero, ¿cómo se le puede transmitir estos valores, estas habilidades a los niños? ¿Con el ejemplo? Háblame un poquito de eso. Desde el primer lugar que tenemos que enseñar, es desde el propio. Es desde el propio. O sea, cuando vamos a trabajar autoestima en los niños, lo primero que necesitamos ver es cómo está la autoestima de los padres. ¿Cómo está la autoestima de esa mujer? Porque los niños, desde el aprendizaje que tienen, que se sostiene, es el que influencia muchísimo mamá, su esencia y personalidad, es el vicario. Y el vicario es ese que veo, cómo veo, cómo veo que mi mamá se cuida. Incluso cuando yo veo a una mujer, o trabajo con una mujer que está teniendo problemas con su autocuidado, la primera pregunta que le hago, mencióname cómo se cuidaban las tres mujeres que más influenciaron tu vida. ¿Cómo se cuidaron? Entonces, la forma más efectiva de poder inculcar autoestima, autocuidado, resiliencia, porque la resiliencia es la capacidad de afrontamiento, de cómo yo me manejo en las circunstancias, en los momentos más puntuales y claves de mi vida, qué yo hago, cómo lo integro de una manera que sea de crecimiento. Entonces, ahí, lo primero que necesito hacer es cuidarme, es que me vea cuidarme, es que me vea poner límites, es que yo pueda gestionarme emocionalmente, es que en vez de gritar, de llorar, de frustrarme, salgo a correr. Y a través de correr, conscientemente, canalizo la tristeza, la frustración, el enojo, la ira. Y de esa manera, entonces, puedo pretender enseñarle, mostrarle cómo ellos van a cultivar autoestima y resiliencia. Sí, wow, valiosísimo. Definitivamente. Qué valioso, Bianca. Y no puedo dejar de preguntarte, a partir de esa pregunta que hace Jorgelina, respecto de algo que es, que lo escucho, por ejemplo, en el himno de las madres, la abnegación sin par. Nos desvivimos por nuestros hijos y nos multiplicamos por cero ante nuestros hijos. Sin embargo, tenemos que gestionar nuestras emociones y nos tienen que ver, practicar la resiliencia, practicar el amor propio, practicar la autoestima, cómo una cosa complementa a la otra. No lo veo posible. Mira, yo diría que lo importante ahí sería entender y reconocer que soy imperfectamente la persona más perfecta que necesitan mis hijos. en mi imperfección, en mi humanidad, en que voy a poder hacer muchas cosas, pero no todas las voy a poder hacer al 100%. Porque si pretendo ser perfecta ante la mirada de mis hijos, que es lo que yo estoy tratando de cubrir de mi propia carencia, qué carencia tengo que necesito mostrarme perfecta. Entonces, lo que yo diría ahí es, ahí, vámonos al avión. En un avión, tú te sientas y te dicen, tienes que ponerte la mascarilla primero y luego poner la de tus hijos. Entonces, la única forma que vamos a poder darnos en plenitud va a ser sintiendo la plenitud interna y luego entonces poder hacer los ajustes familiares que sean necesarios para poder dar una presencia desde el amor, desde la plenitud, desde la abundancia y no desde el pretenderse una imperfección que nunca vamos a lograr y que al final va a destruir lo que es nuestra esencia como mujer. Es que no podemos dar lo que no tenemos. Sí, totalmente. Si no tenemos bienestar, no podemos dar bienestar. Definitivamente, totalmente. Exactamente. Señores, yo no sé por qué, pero en estos espacios el tiempo literalmente vuela. Entonces, yo no quisiera que cerráramos aquí sin entregar algo, porque la gente es muy de pauta de 1, 2, 3. Entonces, a mí me gustaría que tú nos compartieras, así como que brevemente, unos tips que deberían tomar las madres en consideración. No solamente las madres, también las personas que están involucradas en esa crianza de esos niños para poder garantizar el bienestar de mamá. Entonces, que nos des esas pautas que se podrían seguir para garantizarlo. En primer lugar, reconoce tu nivel de energía y esto es fácil hacerlo. Lo del 1 al 10, ¿dónde estás en este momento? Del 1 al 10. Dependiendo del número que pongas ahí, 7, 8, 5, 3, no sé, el número que elijas, del 1 al 10, mi energía, ¿qué necesito? Señora, a veces descanso. Si es descanso, me voy a dar el descanso. Si necesito alimentarme mejor, voy a hacer un compromiso conmigo. Si necesito ejercitarme y tener tiempo de esparcirme la mente, tiempo para estar conmigo un instante, me voy a regalar ese momento. Si lo que necesito es que alguien cuide de mi bebé, de mi hijo, por 10, 15 minutos. Incluso yo diría, señores, la regla de los 5 minutos. ¿Cuál es esa? Al día, 5 minutos de plena conciencia de ti, haciendo algo que disfrutes. Al día, 5 minutos de plena conciencia. Ustedes dicen, wow, yo hice un challenge hace un año con 100 mujeres y por lo menos un 60% no pudo en un periodo de 30 días sacar 5 minutos al día de conciencia plena, haciendo algo que disfrutaran. Entonces, yo diría que vamos a hacer ese challenge. Deberíamos, definitivamente. Plena conciencia de ti, haciendo algo que disfrutes. Entonces, diría, energía, en esa energía, en el número que salga, ¿qué es lo que te hace falta? Asumo el compromiso y el reto, dedicarme 5 minutos de plena conciencia conmigo, haciendo algo que yo disfrute. Valiosísimo de lo que me hace falta, ¿verdad que sí? Y Bianca, desde la óptica de papá, ¿qué puede hacer para acercarse un poco y conectar con el bienestar de mamá? Yo pienso que más que poco, mucho, ojalá que se acerque mucho. Yo diría que ser parte integral y asumir su rol. Un rol activo dentro del proceso de crianza y cuidado de los niños. Un rol activo dentro de lo que es ser pareja. Escuchar. Escuchar. Importante. ¿Qué me están diciendo? ¿En dónde me necesitan? ¿Qué puedo asumir? No soy ayuda. Soy un rol activo dentro del proceso de crianza. Soy importante. Mi presencia marca la diferencia en la vida de mis hijos. Sí. O sea, asumo ese rol. A mí me encanta trabajar con los padres y los hombres que se integran. La verdad es que hace que la familia pueda hacer construcción, pueda ser constructivo en esos primeros años de vida, que son el reto. El reto es sobre todo esos primeros años de cómo ajustamos. Y pienso que si se integra y vamos desde un lugar de, somos un equipo, pues hace toda la diferencia en el clima familiar. Definitivamente. Sumamente valioso. Víctor, y bueno, te paso la pelota a tu canja. Como coach de bienestar y recogiendo todas las informaciones que hemos compartido acá, me gustaría saber tu mirada al respecto. Mira, primero, fomentar el bienestar. Fomentar el, llenar el tanque. Es como decía Bianca, no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que nosotros respirar para hacer que nuestros hijos respiren. Yo creo que eso es como que lo principal. Es saber dónde estoy, en qué momento estoy y qué necesito. Comunicarnos como segunda, como punto dos, vamos a decir. Comunicar nuestras necesidades, comunicar nuestras emociones. Que no, que no nos coma por dentro la situación que estamos experimentando, que posiblemente sea muy básico, pero es todo para nosotros en ese momento. Yo creo que eso como segundo punto sería ideal. Establecer límites claros, y Bianca lo mencionó en un momento. Límites claros y hacer que también nuestros hijos comprendan los límites y aprendan a poner límites, viendo no poner límites. A todo, en sentido general. Yo creo que eso también es muy importante. Buscar apoyo, buscar conexión, buscar un grupo de apoyo, rodearte de otras madres, conectar con las cosas que te gustan y hacerlo con alguien más. Esa conexión social me parece muy valiosa. Y por último, reconocer que no somos perfectos, como bien dijo Bianca. Reconocer y ser flexibles ante la imperfección y ser pacientes con nosotros mismos. Porque tanto mamá como papá aprenden a ser mamá y papá siendo mamá y papá. No hay una escuela que te prepare completamente para ser mamá y papá, ni para recibir esa criatura que es simplemente un reflejo de ti. Y que viene a mostrarte las cosas que te faltan por aprender en la vida. Yo creo que con eso podemos resumirlo, ¿verdad Bianca? Me fascina, me fascina. Sobre todo, no estás sola. No es tu culpa si tienes alguna condición emocional y mental. Y hay personas que pueden ayudarte, darte el permiso de ser vulnerable. Es posible reconocer tu humanidad y exponenciar tu esencia. Exponenciar tu esencia, me gusta eso. Excelente. Yo he aprendido muchísimo en este encuentro. Solamente me resta darte las gracias, Bianca, por este espacio, por tu tiempo, por las informaciones que has compartido con nosotros en el día de hoy, que sé que serán, así como lo fueron para mí, de gran provecho para todo el que vea este encuentro de los miércoles de bienestar. Un honor para mí. Y quédense con nosotros. Nos vemos en un próximo encuentro en los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Recuerda que el bienestar es una decisión que empieza contigo. También que recuerden, pues, buscarnos en nuestro canal de YouTube como Humanos Seguros y que puedan ver ahí todas las transmisiones que tenemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.